El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo entre promesas incumplidas, una baja sostenida y heredada en la cifra de homicidios y con la vista puesta en las elecciones legislativas del 2021 en las que espera fortalecerse políticamente. Las expectativas por su llegada al Ejecutivo traspasaron las fronteras salvadoreñas, pero el mandatario se ha enfocado en temas que están alejados de las promesas que dijo que cumpliría antes de los 100 días al frente del gobierno. La extradición del expresidente Mauricio Funes de Nicaragua es una promesa que al parecer se fue al traste debido a que Funes fue nacionalizado nicaragüense el pasado 30 de julio y la constitución de ese país centroamericano prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Durante su campaña electoral y al llegar al Ejecutivo, Bukele prometió la creación de una Comisión contra la Impunidad y la Corrupción, denominada Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, si sí es, similar a la que funcionó en Guatemala. Sin embargo, dicha comisión no fue creada tal y como Bukele había prometido, sino que el pasado 6 de septiembre se oficializó el comienzo del proceso, al que le queda un largo recorrido para ser concluido. Otro de los compromisos incumplidos por Bukele en sus primeros 100 días es el de la presentación ante la Asamblea Legislativa de una propuesta integral para la violencia generada principalmente por los miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Hasta la fecha, Bukele únicamente ha enviado una propuesta para la aprobación de fondos para reforzar las fuerzas de seguridad desplegadas en las zonas vulnerables asediadas por las violentas pandillas. Bukele todavía era candidato presidencial cuando prometió eliminar la llamada partida secreta del presupuesto del Estado, por la que se canaliza el gasto de la inteligencia estatal y no es auditada plenamente. Sin embargo, el medio local Factum publicó recientemente que el 2 de junio pasado, Bukele clasificó como secreto de Estado toda la información relacionada con la inteligencia estatal, incluida la de los gastos, afirmación que no fue desmentida por ningún miembro del gobierno. Uno de los principales logros del actual gobierno, según el presidente salvadoreño, es la baja en los asesinatos por la implementación de un plan de recuperación de territorios controlados por las pandillas. No obstante, la reducción de los homicidios en 2019, que es del 21,6% respecto a 2018, no se registró desde la llegada de Bukele al Ejecutivo, dado que el país ha marcado una tendencia a la baja desde el año 2016.